La mayoría de los casos se detectan entre los 60 y los 80 años, pero el cáncer de próstata afecta cada vez más a varones jóvenes. A los 52 años a Enric Barba le comunicaron que tenía un tumor en la próstata. Una enfermedad desconocida entre el público porque la mayoría de personas conocen los tratamientos de diagnóstico precoz para el cáncer de mama, pero no así para el de próstata. De ahí la importancia de acudir regularmente a las revisiones médicas. La lectura del antígeno, el PSA y la exploración digital de la próstata son suficientes para un diagnóstico temprano. Recomiendan hacerlo a partir de los 45 años. Todo apunta a que los pacientes que se han realizado exploraciones rutinarias y que han sido diagnosticados de forma precoz de cáncer de próstata son pacientes que sobreviven más. Es una enfermedad con un fuerte impacto psicológico para el paciente por las secuelas derivadas del tratamiento quirúrgico que es el más habitual. La cirugía en ocasiones puede producir cierto grado de incontinencia urinaria, puede producir también impotencia sexual y en una persona joven y con una vida activa pueden ser muy limitantes. Por eso los médicos trabajan en nuevas técnicas quirúrgicas, cada vez menos invasivas y apuestan por fármacos paliativos de menor toxicidad para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Simplemente eso.